Todas las noches caigo en el mismo ritual Sufro de insomnio siempre que no estás acá Tengo un bajón que no me deja ni pensar Háblame de algo, activemos la ciudad La vida que llevamos no es nada normal Somos ajenos en la alta suciedad Nos conformamos con muy poco la verdad Subí el volumen que ya no te aguanto más Estoy tan loco, estoy tan loco Y poco a poco caemos hombro Gracias por ver el video Gracias por ver el video